Vamos a ponernos a trabajar, yo vengo a eso, a decirles que ese es el propósito, vengo con esa lógica y los temas que se vayan planteando, yo los voy a ir atendiendo con el equipo y vamos a ir dialogando, vamos a ir reforzando los equipos y vamos a ir trabajando con ustedes, tanto por las regiones que vienen, ¿verdad? Vienen varios municipios, tanto allá como los temas que tienen acá. Tanto sé que la necesidad es allá, como sé que ustedes también aquí requieren de tener protección jurídica, respaldo, van a tener al gobierno del estado respaldándoles a ustedes, acá y a sus familias allá. Gobernador. Eso va a mi papá. Gobernador. Yo voy a...